Queremos dejar que a de x sea igual al integral definido de f of t de 0 a x, con f de t graficado a continuación. También solo queremos considerar el gráfico del intervalo cerrado de 0 a 6. Así que estaremos considerando el gráfico de aquí a aquí. Nos piden encontrar a qué valores x hace a de x. Tiene un máximo local, y cuando los valores x a de x tiene un mínimo local. Para revisar, si una función cambia de aumentar a disminuir. Tenemos un máximo local. De nuevo, cuando la función cambia de aumentar a disminuir. Y cuando una función cambia de disminuir a aumentar. Tenemos un min. Local de nuevo, cuando la función cambia de disminuir a aumentar. Y como a de x es igual a la integral definida, podría ser pensar en a de x en términos de área limitada por la función y el eje x. Así que avancemos y sombremos el área delimitada por la función, y el eje x en el intervalo cerrado de 0 a 6. Aviso sobre el intervalo de 0 a 1 la función está por encima del eje x y, por tanto, el integral definido sería igual al área limitada por la función y el eje x, o esta región de sombra azul. Lo que significa a de x sería positivo y aumentará en este intervalo. Pero entonces aviso sobre el intervalo del 1 al 3 la función está por debajo del eje x, o negativo y, por tanto, el integral definido en este intervalo. Sería negativo porque los valores de función son negativos. Así que podemos pensar en esto como un área negativa y, por tanto, a de x disminuiría en este intervalo. Y luego en el intervalo del 3 al 5, avise como la función de nuevo no es negativa. Lo que significa en este intervalo a de x sería positivo, y aumentará acumular esta área en este intervalo. Así que, de nuevo, a de x sería positivo y aumentará en este intervalo. Y, finalmente, de 5 a 6, de nuevo, la función cae debajo del eje x, o es negativo y, por lo tanto, el integral definido también sería negativo en este intervalo y, por tanto, a de x disminuiría en este intervalo. Así que aviso en x igual 1, a de x cambiaría de aumentar a disminuir, lo que significa que tenemos un máximo local en x igual 1. Pero entonces en x igual 3, a de x cambiaría de disminución a incremento, así tenemos un mínimo relativo o local en x igual 3. Y luego en x igual 5, otra vez, a de x cambia de aumento a disminución, por lo que tenemos otro máximo local en x igual 5. Espero que esta explicación ayude. Si. 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 Si.